Ya tenemos aquí la coreografía, la primera coreografía extraordinaria que nos hicieron aquí en Andrés Bello Muchas gracias a toda la gente que nos escucha hoy en casita, que está con nosotros Estamos aquí haciendo un lindísimo evento en Andrés Bello Y llevándoles, vamos a estar llevando desde el programa Todas las vivencias que tuvimos con estos grandes artistas que se empiezan a forjar En esto que ustedes, mis amigos, patrocinan la gente linda, la gente linda del libro multicolor La gente linda del libro multicolor, la gente de todo rico La gente linda de carisma, del salón de belleza carisma La gente linda del salón de belleza carisma Que se encuentra aquí en Santana Un momentito, mi amor, para poder hacer la policía carisma Aquí en Santana, que se encuentra en De la cruz a 250, 200, 350 metros A este palo derecha Ese es el salón de belleza carisma Estamos para ustedes, para que ustedes se vengan a hacer Todas las cosas lindas Para ahora, para nuestras graduaciones Recordad que también tenemos la gente de Pizza Free Church Aquí que nos está pagando